Has intentado mil maneras de destrozar tu pierna, como botarla en el water Has incluso querido quemar tu pie porque apesta Y hasta has querido echarle colinos a tu pie con tal de que tenga buen olor Le has metido hasta incluso desodorante, pero aún así nada Hasta incluso te han salido hongos ¿Qué fue el pez? ¿Quieres quitarte ese mal olor del pie? ¿Quieres quitarte esos hongos? ¿Quieres que las chicas vuelvan a decir, Camote, tu pie huele rico? ¿Quieres lavarte los pies de hoy en adelante? Tu pie ya no apestará nunca más porque tenemos aquí la solución Talco para pies Camote, del doctor Camote Dime, ¿serás de hoy en adelante tu pie limpio? ¿Ya ves? Con ese talco ahora tu pie parece pie Está limpio, está curado Ahora apesta Ahora huele rico Camote, ahora tu pie huele rico Está bien, mira, está limpio, hueón, tu pie ¿De cuándo cae tu pie tan limpio, hueón? Tan limpiecito con las uñas cortaditas, hueón Ahora el pie de Camote luce limpiecito Puta y la otra huele ¿O no se curó tu pie, hueón? Tu pie sigue con la misma huevada, apesta Apesta ¿Cuándo cae tu pie, hueón?